¿Con quién estamos? Cuéntenos, preséntelos, cerremos la puerta, así no se escuchan los ruidos de afuera. Estamos con el señor Chapurré. ¿Pero cómo le iba a un Chapurré? Todo bien, ustedes, ¿cómo andan? Hay gente, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Vamos a empezar introduciendo. En internet yo leí que es cantautor urbano. ¿Pero cómo lo buscan en internet? Chapurré. Nada de Ricardo. No, no. Ricardo Roberto. Roberto, no me venga a comprobar. Directamente nos meten en www.facebook.com barra Chapu espacio rec. Y ahí estaría yo. Rec son mis iniciales, igual es Ricardo y Emiliano Casares, así que bueno. Chapurré. Chapurré, claro. Está bien. ¿Y qué encontramos ahí cuando nos metemos en Facebook? ¿Qué es lo que tenés colgado o qué es lo que tenés subido? Por ahora, bueno, está en proceso de armado, digamos, hay un par de videitos, pero no tan actualizados. Igual ya ahora en esta semana o en la otra estamos subiendo un par de videos con canciones nuevas y digamos una producción de ahora, digamos, de este año. ¿Cantautor urbano? Cantautor urbano, sí, digamos, como que me gusta moverme. Ahora, bueno, estoy acá y vamos a ver acá los frutos que me da y después seguir avanzando. Yo te conocí en el subte. En el subte, sí, estaba ahí tocando y bueno. Pero de hecho seguís. Sigo tocando en el subte, sigo tocando en los bondis y después, bueno, voy armando fechitas, es más de paso si puedo mandar un chivo. El viernes que viene en Portela y Avenida Rivadavia, el 7690, también voy a estar tocando ahí. Así que los que quieran venir, bienvenidos. Que de hecho estamos acreditados para ir, ya veníamos anunciando. Exacto, sí, ya lo veníamos anunciando. ¿Ah, eso? Bueno. Sí. Bueno, que se afile la subida a la venta de los que va a tener que ir ella a cubrirlo. ¿Por qué? Porque se. Ah, sí. Sí. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos escuchar algo de lo que hace Chapu? Claro, pero si justamente por casualidad tenemos una guitarra. Casualmente tenemos una guitarra y si el sonido nos ataca. ¿Qué casualidad tan casual? ¿No? Apareció como Viking. Exacto, ¿qué podemos escuchar Chapu? Contanos. Bueno, yo digamos en el subte, digamos, trabajo una canción y una canción, o sea, un tema mío y un cover. Igual la idea sería mostrar mis canciones, porque es como dejar un mensajito, ¿no? Más que nada, alegría o simplemente saber que hay que darle para adelante. Voy a arrancar con una especie de reggae, se llama Más Conozco, así que espero que les guste el mensaje. Y que salga bien, ¿no? Igual acá no me pueden tirar con nada, así que está bárbaro. Acá vamos, dale. Más conozco a la gente, más me digo que están todos en lo mismo, igual que yo, buscando solo un camino. Más conozco a la gente, más conozco a la gente, más conozco a la gente. Y es que no entiendo por qué hay tanta ficción. Más conozco a la gente, más conozco a la gente, más conozco a la gente. Más conozco a la gente, más conozco a la gente, más conozco a la gente. Más conozco a la gente, más conozco a la gente, más conozco a la gente. Más conozco a la gente, más conozco a la gente. Más conozco a la gente, más conozco a la gente. Más conozco a la gente, más conozco a la gente. Más conozco a la gente, más conozco a la gente. Más conozco a la gente, más conozco a la gente. Más conozco a la gente, más conozco a la gente. Sobre lo que tendríamos que hacer Y es que todos lloran Algunos en oscuros, otros son visto Y es que todos ríen Algunos solos y otros entre todos Nananananana 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 Nananananana